¡Muy buenas amantes y fans del buen fútbol! Tras 15 temporadas, sí, 15 temporadas, ya es oficial, Busquets se retirará del FC Barcelona al final de esta temporada. ¡Increíble! Muchos sabéis lo que yo pienso al respecto de esto, para mí es algo que debería haber llegado hace mucho más tiempo, es algo que yo ya me llegaba pidiendo mucho tiempo, pero hoy, lo digo, doy las gracias a Busquets por ser capaz de reconocer que ya no da la talla para este Barcelona y se retirará como campeón de Liga, lo cual puede marcar el inicio de un nuevo Barcelona, un Barcelona que necesita desprenderse de estas vacas sagradas, y Busquets ha sido capaz de reconocerlo, porque si por Xavi fuera, seguiría otra temporada más, y seguiría como titular. Y el ejemplo de esto es que, abandonando Busquets, el club blaugrana, Sergi Roberto, sí, Sergi Roberto, pasará a ser primer capitán, pero no pasa nada. Ya, Busquets se retira, Piqué se ha retirado, cumbre por Jordi Alba hoy, y esto puede sonar triste, sí, las vacas sagradas, las leyendas, esto es algo necesario, esto es algo más que necesario. Así que yo hoy, de verdad, le doy las gracias a Busquets, una leyenda, sin lugar a dudas, porque esto es así, uno de los mejores cinco de la historia, historia del Barcelona, historia con la selección española, y el último de ese centro del campo, que maravilló al mundo entero, junto a Xavi, Iniesta, Lionel Messi, un centro del campo de ensueño, que ha tenido rabiando al madridismo durante tantos años, y es que nunca han sido capaces de reconocer lo gran y el grandísimo impacto que han tenido, ya sea con el Barcelona, o con la selección. Un futbolista, que hay que decirlo, siempre ha tenido un perfil bajo, nunca ha dado que hablar, nunca ha hecho ruido, y eso es de admirar. Le ha costado, le ha costado, porque le ha costado, ha ganado también sus billetes por el camino, pero expira su contrato y se marcha. Visto lo visto, la situación del Barcelona, no voy a tener pelos en la lengua, no entiendo por qué no se planteó una venta en invierno, si hubiera sacado mucha pasta por él, porque él ahora tantea Estados Unidos, Arabia Saudí, y estando el Barcelona como supuestamente está, una venta por Busquets, hubiera entrado a las mil maravillas para la economía del club. Pero es lo que hay, por lo menos ya es algo oficial, queda por ver qué sucederá con Jordi Alba, hay cumbre, se resiste más de la cuenta, no lo entiendo, sinceramente, debería aceptar lo mismo, se ha acabado su momento. Un Barcelona que por momentos estoy viendo la luz, está rejuveneciendo, veo un proyecto que puede salir adelante, y hablando de Busquets, pues evidentemente muchísimas figuras ilustres del deporte han querido tener unas palabras para él, una referencia, es como os digo, el último futbolista de este Barcelona, que maravilló al mundo entero, incluso el propio Lionel Messi ha tenido unas palabras para él, en la cancha siempre con el 5, pero en realidad como jugador y como persona sos un 10, Buzi, te deseo lo mejor en tu nueva etapa y siempre tanto a vos como a toda tu familia, gracias por todo lo de adentro y lo de afuera de la cancha. Fueron tantos los momentos que pasamos juntos, muchos buenos y algunos también complicados, que darán para siempre, abrazo grande. Y esto a mí me dice mucho que dentro de toda esta situación turbia que hubo en el Barcelona, evidentemente hubo tensión, porque el Barcelona ha pasado momentos muy complicados, pero se ve, y esto es de respetar, que con Busquets, pues Messi sí ha mantenido esa buena amistad, porque en otros casos hemos visto como Messi simplemente no ha dedicado ni una sola palabra. Incluso el propio Modric ha tenido palabras para Busquets, lo ha reconocido como uno de los mejores centrocampistas contra los que ha jugado, lo cual es para mí, otra vez, de parte de Modric, algo que aplaudir. No tiene ningún problema en reconocer las cosas el croata, al igual que en su día habló de Lionel Messi, el croata habla ahora del de Badia, y no tiene ningún problema en decir las cosas como son, y es que Busquets ha sido un grande. Y de verdad, esto para mí es una noticia fantástica, no os voy a decir que estoy triste, porque no estoy triste, a mí esto me alegra, estoy muy contento, y cuando ya he visto que era algo oficial, de verdad, sí, es un gran futbolista al que se va, pero es que tiene que irse, tiene que irse. Y ahora es cuando yo pienso quién vendrá, sí que sí, pienso en Amrabat, pienso en Gundogan, pienso en las posibilidades que hay en el Barcelona, y empiezo de verdad a ilusionarme porque este Barcelona puede rejuvenecer. Y quiero que me comentéis, amantes y fans del buen fútbol, ¿qué pensáis ustedes de esta salida? Para ustedes es algo, evidentemente es triste, es una leyenda que se marcha, es ver cómo se acaba un ciclo, pero es que es un ciclo el de este Barcelona, por mucho que algunos me digan, es un ciclo que tendría que haber acabado hace años. Ya no os hablo ni de la temporada pasada, años. Y siempre cuando veo esto, yo pienso que el que más listo fue en todo esto, el que antes supo anticiparse a todo esto, fue Andrés Iniesta. Y es que para mí es un genio, el de Fuente Alvilla, y supo retirarse en su debido momento, supo cuándo apartarse, y tal vez a estos futbolistas les costó un poco más. Pero este vídeo no es para eso, es como os digo, un futbolista que será historia, un futbolista que por fin se retira, veremos a ver qué sucede, seguramente sigan saliendo más publicaciones, y mientras todo esto, mensajes emotivos, mensajes de reconocimiento, me parece lamentable que el periódico diario de As, madridistas, evidentemente, la trayectoria de Busquets en el Barcelona está plagada de éxitos, pero también hay alguno que otro momento polémico. Intentan hacer un chiste con este momento, esto no viene a cuento. En fin, ¿hasta qué punto estáis dolidos? Por favor. Si queréis, sacamos uno de Casemiro, o de las miles de cosas que hacéis ustedes. En fin, son cosas que nunca cambiarán. Comentadme, amantes y fan de buen fútbol, ¿qué os parece el retiro de Busquets? ¿Qué os ha parecido esta noticia? Se va un grande, pero se va alguien que era muy necesario que saliera. Comentadme, que como siempre, os leeré en caja de comentarios. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias!